Preste atención, el Ministerio Público ha publicado a través de su red social de Twitter que le ha dado captura al señor Marco Bográn. Mucha atención a esta información de último momento. Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal han confirmado que ya han arrestado al señor Marco Bográn, exdirector de Inves H. Preste atención a este informe de último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento que ha posteado el Twitter del Ministerio Público. Pese a ello, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ya dio captura a Alex Morales, administrador de Inves H, quien junto a Marco Bográn participó en uno de los actos de corrupción más reprochables y abominables de la historia del país. En este primer caso, el delito imputado es malversación de caudales en público, mismo que ya fue remitido al Poder Judicial a través del Juzgado de Letras Penales de la sección judicial de Tegucigalpa, tal como lo podemos observar en pantalla. Pero también ya se ha procedido a dar captura al señor Marco Bográn, quien fungió como director de Inves H. Información confirmada ya por el Departamento de Prensa de HCH Televisión Digital y que en breves instantes va a ser llevado hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para posteriormente ser trasladados hasta los juzgados capitalinos. Reitero, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal le han dado captura al señor Marco Bográn y también al ex-administrador de Inves H. Luego de ser presentado un requerimiento fiscal. Van a ser presentados justo en este momento trasladados hacia el edificio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Comachagüela para luego ser llevados hasta los juzgados capitalinos. Información en desarrollo, vamos a estar pendientes. HCH Televisión Digital en diferentes lugares de la capital. Bueno, da no sé qué ver que los funcionarios de mi país en vez de pensar por el bienestar de un pueblo de un pueblo que en general les podría decir que más del 63% de la población hondureña está casi en calamidad.